Así es, amigos de Venezuela Televisión, de inmediato vamos a conocer los resultados de esta fiscalización que realiza el INDEPAVIS en voz del presidente de esta institución, Eduardo Saman. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí desde Bellomonte, desde este establecimiento que se llama DACA, haciendo una fiscalización de artefactos electrodomésticos. Nosotros pudimos constatar junto a los funcionarios nuestros, junto a una comisión de los fiscales obreros, mujeres, comunidad organizada que está acompañándonos a estas fiscalizaciones, que esta tienda incrementó los precios de la existencia. Y el artículo 47 de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios prohíbe hacer incrementos de los productos que están en existencia. Nosotros hemos tomado una medida para obligarlos a vender al precio que tenían al primero de octubre, que es el precio que nosotros constatamos que están las existencias de todos estos productos. Esta medida lo hacemos con la intención de proteger el salario, de proteger el salario de todos los venezolanos y las venezolanas, ya que no podemos permitir que los aguinaldos que ya se están comenzando a cancelar y las utilidades de todos nosotros se pierdan, se han devorado por los incrementos injustificados de precios en los productos. Asimismo, estamos visitando otras cadenas de venta de electrodomésticos en toda Venezuela. Estamos visitando, visitamos de esta tienda todas sus sucursales, tanto en Boleita como en Caracas, en el estado Falcón, en el estado Carabobo. Estamos visitando otras tiendas que venden electrodomésticos y también vamos a visitar los distribuidores, o sea, quienes les venden a ellos, quienes les venden a las tiendas y que han incrementado los precios de forma injustificada de la mercancía que tienen en existencia. Fíjense un ejemplo que tenemos aquí, queremos mostrar. Esto es un equipo de sonido que para el 1 de octubre su precio era 11.890 y que en este momento estaba en 16.990. A ellos se les obligó a volver a venderlo en 11.890. O sea, se tomó una medida preventiva y se les obligó a fijar el precio que tenían de la existencia. Tenemos otro ejemplo de una secadora, una secadora de 15 kilogramos. El precio para octubre de este mismo año era 39.990 y se había incrementado la misma secadora, o sea, en existencia, a 76.590. A ellos se les obligó a que a partir de esta fecha vendan la secadora en 39.990. O sea, que anulamos, cancelamos el incremento de precio por ser injustificado. Otro ejemplo, una laptop que el 1 de octubre se vendía a 25.990, había sido, estaba exhibida en 35.290. Bueno, nosotros el INDEPAVI vamos a seguir dentro como órgano, dentro del órgano de defensa popular de la economía, en defensa del pueblo, en defensa de la población, en defensa del salario. Vamos a continuar estas jornadas intensivas de fiscalización. Nosotros debemos detener, frenar en seco estos incrementos injustificados. O sea, no hay justificación para que una existencia de un producto sea incrementado su precio. No hay ninguna justificación, ya que el costo del producto, y así lo hemos verificado en el sistema, es el mismo. El mismo, en este caso, el mismo que en el 1 de octubre, se vendía a un precio y ahora se vende a un precio diferente. ¿Qué acciones piensan tomar en caso de que no cumplan la normativa? ¿Cuál es el argumento que ellos han dado? Sí, ellos asumieron la medida, la medida que nosotros dictamos, ellos la asumieron y ellos procedieron ahorita a cambiarle todos los precios, todos los exhibidores, estamos tachando el precio que tenían puesto y estamos colocando el precio para el 1 de octubre. Ellos han aceptado la medida que hemos dictado desde el INDEPAVI y hasta que no se agote toda la existencia de estos productos que fueron comprados a un precio inferior, ellos no podrán incrementarles el precio. Nosotros inmediatamente vamos a visitar las distribuidoras, o sea, las empresas a quienes ellos le compran los productos, para aplicar las mismas medidas. Nosotros necesitamos congelar, parar en seco estos incrementos, esta reacción en cadena de que está incrementando los precios de forma injustificada que está afectando el salario de los trabajadores, el salario de todos nosotros. Y que en este momento, cuando se ha dado un incremento salarial y se están cancelando los aguinaldos y las utilidades en algunos casos, nosotros no podemos permitir que estos incrementos se coman nuestras utilidades. Nosotros estamos trabajando, el gobierno bolivariano, junto con el órgano superior de defensa popular de la economía, en la defensa del pueblo, en la defensa de la gente y en la defensa del salario. Los empresarios obtienen el dólar a 6.30, ¿por qué lo venden al sobreprecio? Sí, en este caso, esta tienda en Caracas no es importadora. Ellos no reciben dólares de Cadivi, es lo que han manifestado, y ellos compran a unos distribuidores, los que están en Caracas, porque ellos tienen una sucursal que está en la zona franca de Paraguaná y es otra situación, aplica otra situación. Por lo menos para estas tiendas, estos productos son adquiridos a distribuidores locales, que son quienes hacen la importación. ¿La sanción va a ser a todos los de acá, a toda la cadena de acá a nivel nacional? Sí, nosotros la medida la estamos dictando para esta tienda, estamos dictando medidas, acabamos de dictar la medida también en Boleita, donde estuvo el general García Plaza llevando la acción. El ministro Alejandro Fleming en estos momentos está en el estado Falcón, en Punto Fijo, para hacer exactamente lo mismo. Tenemos que no solamente a los DACA, porque los DACA son una red de tiendas que venden electrodomésticos, igual que otras tiendas. Hay ahorita un grupo en Pablo Electrónica haciendo un procedimiento similar y lo vamos a hacer con todos los establecimientos que venden electrodomésticos. Ellos no pueden hacer incrementos de forma inutificada de la existencia. Asimismo, vamos a ir a los distribuidores. Los distribuidores tienen que mantener el precio de la existencia con lo que importaron. En este caso, ellos le compran, por ejemplo, a Mave de Venezuela, que fabrica cocinas, lavadoras, etcétera, neveras. Nosotros vamos a visitar a Mave y vamos a visitar la lista de quien le distribuye a estos establecimientos para también instarlos a cumplir el artículo 47 de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Eso está en ley, es el artículo 47, que prohíbe incrementar los precios de las existencias. Ahora bien, ¿cómo hace el usuario una vez que compró el producto en el precio, en el sobreprecio, y quiere hacer la denuncia para que se le reintegre? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Va a ser la denuncia en el 0800 denuncia o en el 0800 sabotaje. Nosotros dictamos la medida que va a ser efectiva a partir de este momento. Estamos dictando la medida que es efectiva a partir de este momento en esta tienda. O sea que a partir de ahora ellos han aceptado bajar los precios de los productos y ellos van a proceder a vender toda la existencia en el precio que tenían para el 1 de octubre. Nosotros nos vamos a movilizar para visitar las distribuidoras para impedir que los nuevos pedidos les lleguen a precios incrementados para detener el incremento de los precios, porque eso es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando que las prestaciones, los aguinaldos, las utilidades de nuestro pueblo no se lo lleve el incremento injustificado. ¿Cómo hicieron ellos para hacer este incremento injustificado? No, ellos no han alegado porque aquí está una persona, es un encargado que no está facultado. Él no puede, es una persona que está encargada, que muy amablemente nos atendió y ellos han accedido a bajar los precios de los productos, que es lo importante. Hemos logrado el objetivo que es disminuir el precio del producto al 1 de octubre. Es un paso importante porque lo vamos a hacer de forma masiva en todos los establecimientos de electrodomésticos y para el pueblo, bueno, es una gran tranquilidad porque esa pretensión de querer incrementar el precio para apoderarse de los aguinaldos y de las utilidades de nuestro pueblo, bueno, ya no va a ser. Muchísimas gracias, declaraciones de Eduardo Samán, presidente del INDEPAVE y dando entonces detalles sobre esta fiscalización que se realizó en el DACA de Bellomonte donde encontraron irregularidades en los precios de los productos por lo que se realizó una sanción y a partir de hoy los productos que habían recibido remarcaje tienen que volver a ponerlo en el precio que en un principio estaba totalmente prohibido una vez que el producto esté en existencia, realizar algún tipo de incremento lo califico como excesivo, más del 100% el incremento de los electrodomésticos en esta tienda de Caracas. Es nuestro aporte a esta hora y con ello retornamos nuevamente el pase a Venezolana de Televisión.